Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Salmo 121, Jehová su guardador, esto está en la Biblia, para que sepa y conozca las promesas del Señor, el Señor Jesucristo. Vamos a leer, Salmo 121, este Salmo te da una super bendición, estoy seguro porque andamos por fe, andamos por fe y tenemos que siempre creer, esta palabra está viva y nuestra boca se volverá profética, si tú crees. Al que cree todo es posible, dice la Palabra de Dios, entonces le damos, si quieres destruir brujerías, maleficios, cualquier clase de cosas que te hayan echado, riegos, ritos, que tú creas que están echándote, practicándote para destruirte, tú tienes el poder en la Palabra de Dios, tienes que orar con fe y esos demonios saldrán. Pues escrito está, que en el nombre de Jesús, se echarán fuera demonios, y sabemos que Jesús es la Palabra de Dios. Entonces, vamos a leer este pasaje del Salmo 121 y verás, la libertad. Salmo 121, 1. Alzaré mi Yoha de los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro? Pues ahí en el 2, mi socorro viene de Yoha, que hizo los cielos y la tierra. Pues sabemos todos que Dios hizo el universo. La garantía del universo, aquí te metí unas imágenes, hizo el cielo y la tierra. Cuanto más, todas las maravillas que hizo, creó el Creador. Es el mismo del planeta Tierra. Pues ya todos sabemos que, que la NASA, tiene sus telescopios poderosos y han visto toda esta situación en el universo. La obra del Creador. O sea, es real. Es real la obra del Creador. Las galaxias, son tan inmensas. Y Dios las creó con el poder de la Palabra. Imagínate. Solamente di una palabra. En Génesis dijo, Dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y dijo, ¿Entendéis? O sea, la Palabra de Dios. Y aquí estamos leyendo la Palabra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es el socorro tuyo. No hay más. Que Dios utiliza a los hombres, sí. Para mostrar su bendición. Pero siempre es de Dios. La bendición. Porque ni una hoja de los árboles se mueve, sino es por el poder de Dios. Tres. No darás tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. Él quiere decir, que te guardará de resbalar. Siempre estará protegiéndote, porque Él no se dormirá. Él nunca duerme. El Señor nunca duerme. El Señor es Jesucristo, ¿no? Que es el mismo Jehová. Entonces, Él es el Dios poderoso, que mandará a sus ángeles, para que tu pie no resbalde. Entonces, el Salmo 4. Isaías 40, 28, dice así. Que Él no duerme. No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece, no se cansa. No se cansa para estar durmiendo. Ahora, el demonio también no duerme. Está como un león rugiente. Pero mayor es el que está con nosotros. El Señor Todopoderoso. Jehová es su guardador, Jehová es su sombra a tu mano derecha. Jehová es su sombra a tu mano derecha. Sabemos que Dios es el Espíritu. Él está en todas partes. Salmo 139. Acómbiame ahí. Ahí le doy una imagencita. Salmo 139 en la Biblia. Profética. Imagínese. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en lo del Seol hiciera mi estado, aquí, allí tú estás. Imagínese. Si subiera a los cielos, allí Él está. Como así, está en todo el universo. Él es Espíritu. Es Alfa y Omega. Es Eterno. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habita en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, quiere decir que Él está en todas partes. Él está a tu lado ahora. ¿Qué no quiere ver? Tu fe. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Increíble, ¿no? La fe mueve montañas. Solo Dios quiere ver tu fe. Tomás. Y habrá milagros gigantes. Seis. El sol no te vaticará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará todo mal. Él guardará tu alma. Acordados que en el alma, en el humano están los sentimientos. Tenemos un alma que siente. Siente dolor, tristeza. Pero Jehová está con nosotros. Vamos allá al Salmo 118. Aquí una... Bueno, el Salmo 118. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este verso, Salmo 118, 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es bueno para la persona que tiene temor, que siente temor en su alma. Estamos hablando de los sentimientos. Ahí está, uno siente temor. Es el alma la que siente. Si sientes temor del hombre, ese verso es bueno. Dios está contigo y no temerás lo que puede hacer el hombre. Podrás caminar libremente, sin temor a malas noticias, porque estarás orando a él. Pídeme y yo andará, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué deberás en orar? Aprovecha el tiempo. Ocho. Jehová guardará tu salida y tu salida desde ahora y para siempre. No sé cuál sea tu problema, pero Dios es el Dios de maravillas. El creador del cielo y la tierra guardará tu salida. Pero cree. Si crees, el Señor quiere hacer un milagro en ti. Increíble, ¿no? Pues el justo, por su fe, vivirá. Está escrito y es una ley que Dios no se sale de eso. Jehová solo quiere ver tu fe. Creer que este verso destruye una brujería es posible si lo crees. Porque Dios conoce que te están haciendo brujería. No se sabe. Dios es el omnisciente que conoce todo. Solo quiere ver tu fe para que eches fuera esos demonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si tú crees en estos versos, en esta palabra vendrá un superavivamiento. Vendrá un superavivamiento porque el que cree todo le es posible. Pero si tú no has visto nada, es porque no has confiado. No crees en la palabra. Pues escrito está, Si entresacarás lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Te volverás un profeta. No caerá a tierra ninguna palabra que salga de tus labios, porque sacarás lo precioso que es la palabra de la angustia que es lo vil. Eso quiere decir de la angustia, sacar fuerzas, fe en la palabra de Dios y creerla. Aunque no veas nada, aunque no veas a Dios, pues Dios es espíritu y es necesario que tú creas. Espero que te guste este consejo de poder. Amén.